¡Hola! El día de hoy vamos a hacer esta práctica Bolsita para los chones Se preguntarán por qué para los chones Porque es súper práctico cuando uno va de viaje A visitar a una amiga o a visitar a la tía Y entonces uno abre la maleta y salen los chones volando Bueno, pues ya no va a pasar eso Porque ya van a tener su bolsa súper cuca Para los chones Bueno, de esta también va a haber la versión para el bra Es el bra bag y el chon bag Este es el chon bag Su kit va a venir con lo siguiente Es su patrón La tela Eso se tienen que fijar cuando hagan su pedido Qué tela están escogiendo Ahorita hay rosita y morada Y está aquí su... todo su kit Está también... bueno, está la tela... la tela... perdón Está la tela, la tela negra que es la de arriba Está la tela para la aplicación Está el papel fusión Está la espiguita, el hilo, el cordón Y el encajito del chon o del bra Y también están las chaquiritas que decoran No olviden darnos like en Facebook Compártanlos Y estén atentos en la página de Facebook Porque va a haber muchos premios Va a haber unas rifas Y esperamos ver todos sus proyectos Bueno, muchas gracias No olviden darnos like en Facebook Que te diviertas Bye Desempaca con cuidado Todo tu kit Y tienes que observar Que hay etiquetas en las telas Esas etiquetas Las tienes que conservar Vas haciendo tu procedimiento Para que ubiques qué tela es qué tela Y sea más fácil todo Puedes observar Tu video una vez completo Eso te lo recomiendo Para que entonces tengas todo el procedimiento Para que sea de tu conocimiento Después también puedes confeccionar tu kit Todo tu proyecto Lo puedes confeccionar a máquina O a mano Como más te guste Si lo quieres hacer a mano Solo tienes que saber dos puntadas Saber hilvanar Que son puntadas grandes O saber una puntada recta Bueno, aquí vamos a aprender a hilvanar Y a varios tips que les voy a dar Primero, ya ensaltan su hilo en su aguja Tienen las dos hebras de este lado Pueden remojarse tantito un dedo Le dan la vuelta Queda enrollado así Y después nada más Como si fueran a tronar los dedos Les queda este Como lazo Y nada más lo jalan Con la uña Y les queda ya un nudito Bueno, primero vamos a hilvanar Hay gente que le gusta Hilvanar Teniendo nudo O sin tener nudo A mí me gusta tener nudo La hilvanada es muy fácil Tú nada más Lo haces a un centímetro Un poquito menos de un centímetro De la orilla O hay gente que hace un recuadro Y luego le hace una cruz O lo haces muy adentro Para tener esto libre Es como tú quieras Realmente ese hilo Hazlo siempre de un color distinto Para que lo veas muy bien Y lo puedas quitar después Tú nada más entras Y sales Con puntadas grandes Entras Y sales No importa que te vayas derecho Esto no importa El hilvan Realmente es nada más Para detener tus dos telas Para que cuando tú las estés cosiendo No se te estén moviendo O cuando le estés bordando Algún detalle No vayas a A tener algún frunce Por ahí Realmente esto es el hilvan Solo meter y sacar Meter y sacar Con puntadas grandes Bueno Ya que han acabado el hilvan De ahorita lo voy a cortar De este lado Y es realmente Cuando ya tienen sus costuras Pues ustedes ya jalan Y les queda limpio Ya después De haber acabado Sus trabajos Sus costuras Ahora les voy a enseñar Una puntada Que es Pues una puntada clásica Vamos a hacer Nudo igual Que es muy fácil Y esta costura Si ustedes cosen Su kit A mano La tienen que hacer Es muy fácil Ustedes Pueden marcar Un centímetro Con una regla Y un lápiz Y marcan su centímetro Ahorita no lo voy a marcar Para que No se confundan Y se vean Un poquito mejor En el video Ustedes meten Enfrente La aguja La sacan Atrás Aunque estoy exagerando Las puntadas muy grandes Para que lo puedan ver bien Entonces yo meto Siempre voy a ir De izquierda A derecha Entonces Donde yo metí Ustedes Vuelven a picar En medio O sea Enfrente Perdón Enfrente Y salen atrás Del primer punto Que sería este Salgo atrás Entonces eso quiere decir Que salgo entre el primero Y el segundo Y así voy a continuar Recuerden que esta puntada Está muy exagerada Muy grande Para que la vean Yo entro en frente Y tengo que salir Atrás Del último punto Y otra vez Yo coso en frente Y me voy atrás De este punto Y así se van Por supuesto Como les digo Esta puntada Está muy grande Muy exagerada Pero es para que la puedan Ver Y entonces Queda muy reforzada También tengo el hilo doble Para que lo puedan ver bien Es una puntada Que queda bastante resistente Y esta la pueden hacer También con hilo sencillo Es como ustedes quieran Y les queda así Prácticamente Por supuesto Que ahorita no están Ni pareja Ni nada Pero bueno Les queda bastante bien Su puntada Si deseas agregar Puntadas decorativas Para tener un quilting O un acohechado único Lo que necesitas hacer Es Antes de armar De coser pieza con pieza Cuando tengas ya el ganado Tu frente de la tela Con tu fieltro Tienes que tener el frente Hacia ti Y entonces puedes Tener unos Unas puntadas decorativas O unos pespuntes O unos bordados Como estos Ahora si Antes de comenzar Pon tu video El ensati De tu kit Y vas a ir poniendo Pausa En cada paso Que te divieta Paso 1 Abrimos el patrón Vamos a recortar Desde el chón Y las otras dos piezas Primero doy una recortadita Rápida Y luego ya lo recorto bien Ya tenemos nuestras tres piezas Paso 2 Vamos a poner la tela Puede ser derecho con derecho O revés con revés Como quieran Pueden cortar una por una O las dos juntas Lo importante es que la fijen Bien con sus alfileres Ahí están mis dos telas Y vamos a recortar Paso 3 Vamos a tomar nuestra tela negra Que son dos piezas Creo que en algunos kits Traen las cuatro piezas Pero de todas maneras Tienen que recortar Cuatro piezas iguales Aquí lo estoy doblando a la mitad Entonces tengo cuatro capas Y fijo con mis alfileres Lo aplano bien Y vamos a recortar Aquí yo sí Soy un poquito aventada Y pongo las cuatro Las cuatro capas De un jalón Es mejor que lo hagan dos por dos Sería lo óptimo Se tienen que fijar en los En los puntos Esto se me había olvidado Van a ser unos piquetitos Es una cortadita de nada Son unas marcas Para que case la otra parte Sobre todo si lo van a coser Con overlock Y la del centro Son tres piquetes También en la parte del negro Pero eso se los hacemos Ya que esté cortado Todo nuestro contorno Este kit Lo vamos a coser normal Con la costura inglesa Realmente esos piquetes No nos sirven Pero si lo van a hacer Con un overlock Si les sirven Esto es importante Que los hagan Aquí están mis cuatro piezas Con mis tres piquetes Paso número cuatro Tenemos nuestro papel fusión Con nuestra palomita Lo rugoso está del lado de abajo Acuérdense que la marca de la paloma Siempre va para arriba Y planchamos De los dos lados Y paso número cinco Vamos a colocar el choncito Aquí la ventaja Del papel Que se les está poniendo En los kits Es que es Papel bond De excelente calidad Y pues es muy fácil Pasar la pluma Porque el mismo papel Como es bastante grueso Pues no se mueve Y entonces pueden marcar Lo que sea En este caso es el choncito Y recortamos El papel fusión Es maravilloso Ya que Es prácticamente Un plastificado En la tela Para que no se Para que no se Decile Paso número seis Vamos a quitar La parte del papel De atrás del papel fusión Se le quita El papel Y nos queda Nada más Nuestra tela Con el plastificado Y el plastificado Va hacia abajo Que es lo que pega Cuando se vuelve a planchar Tenemos que poner Nuestra tela Nuestro copete negro Para poder Realmente decidir En donde queremos Posicionar Nuestro choncito Que quede bien Centrado Por eso es importante El copete Aquí ya planchamos De paso Le doy una planchadita A mi tela Que está Medio arrugadita Es importante Que planchemos De los dos lados Varias veces Varias pasaditas Paso número siete Ahora le vamos a dar Unas puntaditas Decorativas A nuestro choncito Todo alrededor Listo Ya lo hice Paso número ocho Vamos a ponerle El encajito Al choncito Tenemos que ver Hasta donde llega Ese punto Tomarlo con los dedos Y Voy a medir otra vez Que llegue A un lado Al otro Entonces Donde llega Yo tengo que ubicar Bien esa marca Y le tengo que pasar Un poquito de fuego Y con el metal Apachurrarle Con el metal Del Del encendedor Apachurrarle Para que no se vaya A deshilachar Tampoco Nuestro detalle Ahí me estoy yendo Voy a cortar Cerca de la bolita Última La que se quita Para que me quede Una hebrita Y me dé chance A quemar Terminando Con una bolita Empiezo con bolita Mi detalle Y acabo con bolita Mi detalle Lo posicionamos Y le damos Una cosidita Ya cosido Paso número nueve Vamos a poner Nuestras telas Revés Con revés Esto es súper importante Vamos a coser Una U Todo alrededor Esta parte Y hasta acá Ya está cosido Si Les quedan Unas hebritas Por ahí Recórtenlas Al filo Que les queden Unos Milímetros Esta costura Supuestamente Es justo A 4 o 5 milímetros Y por eso No les recomiendo Hacerla Les queda mucho Más fina Terminada Con la costura Inglesa Que es la que Vamos a hacer Que con el Overlock Que aparte Pues son realmente Pocas personas Las que tienen Overlock Damos una Planchadita La costura La costura inglesa Es de dos pasos Y vamos a dar Otra costura Otra vez Y ya está la tela Derecho con derecho Ya dimos la costura Y ahora si Podemos voltear Son dos costuras Primero Revés con revés Se voltea Se plancha Y luego ya queda La tela Derecho con derecho Y se vuelve a coser Y entonces Ya volvemos a voltear Y ya está Es un terminado Muy fino Prácticamente El de las camisas De caballero Que se llama Costura inglesa Y volvemos a planchar Ahí mi tela Les enseñé Que tenía como Una manchita Va a ser De la misma Impresión De la tela Que quizás Espero que Sus kits No lo traigan Pero el mío Sí Sí salió Seguramente Tienen uno Que otro Pero bueno No importa Realmente La tela Está súper Cuca Y planchamos Para que Sí es importante Que vayan Planchando Hay Gente Que no le Encanta Estar planchando Pero es Importantísimo Porque realmente Van Van ir haciendo Los siguientes Pasos Mucho más Derechos Entonces Sí es importante Que vayan Haciendo Estos Acabados También Cuando tengan Hilos Váyanlos Quitando Porque Si no Estos Se van Atorando Con otras Costuras Y luego Es más Difícil Quitarlos Ahí les Enseño Cómo quedó Nuestra Costura Inglesa Que quedó Queda Metida Prácticamente Y listo Paso Número 10 Vamos Vamos a Coser El copete Esta con Esta Y esta Con Esta Ya los Cosimos Vamos a Voltear La costura De ese Lado Y esa Costura Tiene que ir Costada De ese Lado Siempre De un Lado Mismo Lado Pongan Atención En eso Vamos A coser Ya cosimos Y vamos A abrir Vamos A abrir Este Nuestro Copete Y a plancharlo Si es Importantísimo Que vayan Planchando Porque Si lo Hacen De un Jalón Y hasta El último Lo Planchan Seguramente Les van A quedar Fronces O Pues Defectillos Por ahí Volvemos A planchar Para marcar El pliegue Y Vamos A volver A doblar Y lo Que nos Va a Guiar Lo Que va A mandar Es la Costura Que estoy Planchando La Que ya Cosimos Ven Ahí Que me Quedó Ese Filito Lo Voy A dejar Del lado De adentro Y donde Me quedó Perfectamente Ahí se Lo voy A dejar De afuera Para que Se vea Más Bonito Bueno Ya Ya Estamos Paso Número Once Vamos A dar Una Costura Aquí Y Otra Acá Y Realmente Vamos A ir Deteniendo Nuestras Costuras Para que Cuando Metamos El Mecate Pues No Se No Se Interpongan Y De Todas Maneras También Es Para Que Pues Le De Un Acabado Muy Lindo De Unas Costuras Muy Cucas A Nuestra Bolsa De Este Lado Vamos A dejar Dos Milímetros No Más Dos Milímetros Afuera Lo Voy A Doblar Y Tengo Dos Milímetros Del Lado Derecho Y De Este Prácticamente Igual Marco Mi Raya Donde Voy A Coser Como Hicimos La Costura Inglesa Es Muy Difícil Atinar Exactamente De Remato Ahí Dejo Un Hueco Dejo Ese Hueco Y Remato Y Ahí Remato Lo Voy A Pintar Un Poquito Mejor Más O Menos A Un Dejo 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 y ahí está mi hoyito que dejé abierto vamos a hacer dos costuras también en este de zig zag para que queden fijas nuestras costuras por dentro y les estoy enseñando ahí el huequito que quedó ya volteamos, ahí está otra vez, ahorita se los enseño, ahí está se van a decidir de qué lado de la bolsa va yo aquí voy a decidir que mi cordón quiero que salga por el lado izquierdo de la bolsa y está doblado como debe de ir están los reveses adentro y la tela derecha por fuera vamos a voltearla completamente fíjense bien en este punto la están volteando la acomodamos por favor háganlo tal cual antes de coserlo luego bajan ese como faldón casi casi nuestra abertura nos quedó aquí fíjense bien ahorita se los vuelvo a enseñar ese es el revés de la tela y ahí está nuestra abertura tiene que quedar en la parte de arriba y ponemos las telas derecho con derecho pongo costura con costura pongo mis alfileres si no quieren coser con alfileres entonces ilvanen pero tienen que poner primero algún alfilercito para que lo fije antes de ilvanado yo aquí nada más voy a poner mis alfileres y voy a coser ese alfiler no se quiere meter ya ahí estuvo voy a coser todo alrededor listo ya está mi costura alrededor no hay ningún frunce y voy a tomar otra vez mi lápiz mi greda porque voy a marcar ahorita les enseñamos es importante que vayan planchando muchas veces dependiendo de los tejidos de las telas al ir planchando se nos van hasta deformando a veces entonces es importante que no jalen fuerte que no estiren mucho pero sí es importante que vayan planchando paso a paso ahí les quedó paso número 13 vamos a poner nuestra espiguilla de adorno empezamos yo voy a empezar del lado izquierdo la voy a poner un poquito más atrás de mi costura ahí ahorita les voy a decir por qué para que en el frente no me quede nada y se vea súper limpio voy a coserla así le voy a dar con la máquina de coser pueden también hacer todo su proceso a mano voy a llegar ahí y donde llega a la costura la voy a doblar y la voy a doblar justo a la mitad para que las onditas regresen en el mismo sentido y no se noten entonces yo ya cosí todo alrededor y donde empecé quedó escondido con la que regresó y ahí remate ahí está otra vez mi hoyito para el el cordón y ahora sí volteamos y vamos a voltear toda la bolsa tenemos que hacer nuestro dobladillo de la bolsa pero es importante que nos quede derechito por lo mismo en el paso número 14 vamos a tomar nuestra regla no, esta no mejor otra esta tengo prácticamente 3 pulgadas voy a marcar 2 pulgadas y media con mi greda y lo marco de los dos lados son 2 y media volteo como ya está planchado tengo el doble es exactamente donde me quiero ir y marco otra vez a 2 y media pulgada una raya con la greda ahí está mi línea y es donde yo voy a doblar y coser metemos todos los los filitos que puedan haber quedado y vamos a coser a mano igual que siempre vamos a coser de izquierda a derecha doblamos posicionamos bien en nuestra costura de izquierda a derecha y vamos a ir terminando esta parte de la bolsa en su kit van a tener el hilo blanco si lo quieren hacer de otro color pues está perfecto a mí me gustó ya que no se ve tan mal porque son los adornos que pusimos bordados de esta manera estoy rematando meten la aguja dan 3 vueltas y lo amarran es como un nudito en los tutoriales en facebook van a estar esos explicados bien también este pues más a detalle volteamos nuestra bolsa nuestra bolsa y planchamos paso número 15 ahí les muestro que quedó nuestro hoyito libre para poder meter nuestro cordón vamos a hacer una costura arriba otra ahí para poder fruncir nuestro nuestra bolsa ahorita les explico aquí nosotros para tener una una costura a esa altura ya prácticamente no nos alcanzan a veces las rayas o nuestras guías entonces podemos poner un masking tape y esa va a ser nuestra guía si nosotros seguimos esta guía nuestra costura va a salir pues perfectamente bien a esa altura como lo pueden ver hice una arriba para terminar otra abajo para que es la que detiene el cordón paso número 17 metemos un alfiler en la punta del cordón que ya está quemada entonces ya no se deshilacha y la vamos a meter esa costura que di es para que el cordón adentro de ese adorno de ese copete para que no esté bailando entonces cuando se frunce se va a fruncir mucho más parejita cuando ustedes cierran su bolsa y así ahora vamos a decorar con la chaquira vamos a tomar nuestro hilo le damos su nudito hasta el final ahí ya puse las chaquiras encima de la bolsa y vamos a empezar empiezo a dar una puntadita en cada puntita de la espiguilla meto tres chaquiras y luego me regreso dejando la última que en este caso es la blanca sin volverla ensartar así no se me salen doy una puntadita luego volteo y voy a hacer mi mismo remate que ya les enseñé meto la aguja la colita del hilo le doy tres vueltas lo detengo paso el hilo aprieto y ese ya es nuestro nudo de remate voy a hacer esto en cada ondita de nuestra de nuestra espiguilla todo alrededor y listo aquí tenemos nuestra también le pusimos estos chaquiras en el en el choncito para que se viera como adorno y ya está preciosa su bolsa de los chones espero que les guste danos like en facebook gracias